Muy buenas Pezqueñines, hoy en Océano de Opiniones del mes de Abril y el mes de Mayo Llevamos un poco atrasados Hoy tenemos como siempre a Tamara Hola Pezqueñines Así que vamos a explicar o comentar los juegos presentados en el mes de Abril y en el mes de Mayo Antes de nada también hemos hecho otro cambio que no lo habéis visto en los nuevos tutoriales Que hemos cambiado el escenario Hemos puesto unas cositas por ahí arriba Los que nos conocéis mucho ya sabéis por qué Bien, pues vamos a empezar desde el más chico al más grande como siempre Empezamos por Elevancies Un juego donde cada uno de nosotros somos unos anfitriones Y tenemos que empezar en la hora del té a servir el mejor té posible El mejor que haya conseguido los puntos, el que haya conseguido más puntos será el ganador Y hay un dato, que yo no lo sabía, que este juego está diseñado por Phil Walker Que veremos en el mes siguiente un juego suyo Phil Walker de Kakao, de Dujon Rider, etc. Bien, Elevancies, ¿qué te ha parecido a ti este juego? ¡Oh, qué ruido! Es la hora del té Pues, Phil has acertado, está muy graciosillo, parece que es así muy cuquillo No tiene que ser muy tonté, pero no, no, está entretenido, está gracioso Está, al principio está un poco, pero esto que tanto escuchar, tanto esto, pa' qué lo que Pagan a punto, señores, pagan a punto Y está entretenido, está entretenido Vamos a darle positivismo y alegría Pues con un poquito de té, medio con el cazo Bueno, pues yo tengo que decir que Cuando hemos jugado ha sido muy gracioso Porque tanto Cristian, como yo, como Manu Somos gente muy grande, somos gente grande Entonces nos ve con... Ahora te pongo el té Y ahora te pongo las pastas Y ahora te pongo los sándwiches Entonces queda muy cuco Queda un poco, hombre que parecemos, más bien De darnos cabezazos unos contra otros Sirviendo el té Pues nos queda al menos divertido El juego, a mí me ha gustado mucho Y la primera vez que lo jugamos fue con Diego de Rincón de Jugones Que le mandamos como siempre, un gran abrazo Que le gustó, por cierto Que también le gustó Y también es muy grande, hombre Es más pequeñito Yo me intento apoyar Bueno, pues hablando de Elevensys Vamos a hablar de Cobardes Juego editado por Tragic Game De la mano de Paco Gómez Y editado por Paco Danner En este juego es un juego para dos jugadores Que también se ganó el concurso de Imprimir y Jugar Del blog de Jugando en Pareja Cada uno de nosotros El príncipe y la princesa Ha muerto nuestro padre Y queremos ir a rebañar todo lo que es Tenga y ser los que controlen la corona Bien, una vez explicado un poquito De cómo va el juego Ya habéis visto partidas del juego ¿Qué etapa ha decidido a ti de Cobardes? Pues Cobardes Está entretenido también Porque tengo que decir Me he picado y la nariz un montón O sea, se va a pelear con alguien Que es muy entretenido Las ilustraciones me han gustado mucho Y son muy bonitas Muy graciosas Aquí la típica niña tonta Y el niño tonto Y es para hacer un rapidito Creo que he hecho así Que no tengo mucha ganada de complicarme Así tengo cinco minutillos Pues he hecho esto Pa, pa, pum Un pum, pam Rapidito Está entretenido Me ha gustado Está entretenido Cobardes Yo tengo que decir Que es Lo he acuñado ahora mismo Ahora mismo Como filler de barrica ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Eso digo yo ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Las primeras partidas Que jugaría Cobarde A lo mejor No se engancha el juego Va a decir Uff Pues Ahora saco un cinco Luego un cuatro Luego el tres Ya me ha ganado Y va a perder un poco Vuestro interés Pero Hay que echarle varios Hay que echar Hay que echar Varias partidas También hay que decir Digo que de barrica Porque si juegas Seis partidas Por ejemplo En una tarde Luego el juego No lo va a querer ver En una temporada Lo va a dejar apartado Y luego después Te vuelve a reenganchar Entonces yo Recomendación Echaros tres partidas En una tarde Y lo dejar ¿Quién gana? ¿Quién gana? Y después Lo volvéis a coger Y lo volvéis a jugar Con la misma persona ¿Por qué digo Con la misma persona? Porque Encontraréis estrategias Que por ejemplo Yo soy de ofensivo Ella es defensiva Entonces Ella ya va a saber De que yo le voy a lanzar Un seis El primero Si ella sabe Que ya va a lanzar un seis Ella se va a anticipar Con un cinco Para estropearme Mi seis Y así sucesivamente Entonces Si ya sabemos Cómo pensamos El juego Va a ganar mucho Pero Si Pero si Lo jugamos Con una persona Que no conocemos Os va a parecer Un poco ososo Así que esta es Nuestra recomendación Jugarlo con la misma persona Y dos partiditas Y fue Y a otra cosa Y como dice Tamara Un rapidito Echame una ronda Y a otro juego Un entreturno O jugar con otra persona Pero un par de partidas Porque tampoco es plan Saber todo lo que va a hacer Entonces va a decir Juego de puñazo Bueno Pues hablamos de cobardes Juegos de entreturno Lo vamos a descatalogar Vamos a hablar Ya vamos a ir Vamos a ver Caja grande Skull King De El juego de dados Tiene la misma temática Que Skull King Es un juego de bazas Llevado a un juego de dados Tenemos Somos unos pirates Tenemos que lanzar dados Y obtener el mayor resultado De lo que hemos apostado Y el que gane Pues se lleva una serie de puntos Y el que tenga más puntos Será el ganador ¿Qué te ha parecido a ti Skull King El juego de dados Skull King Siempre me ha gustado las cartas Me ha gustado mucho ese juego Pero con los dados Me gusta más ¿Por qué? Porque ¿Sabéis que soy La niña de los dados? No tiene criterio No tiene criterio Sabéis que soy Niña de los dados Y además Me gusta mucho el azar Y este tiene mucha gracia Tiene mucha gracia Y los dados Son súper monos Súper cubiertos Rostiles No Esto es muy entretenido Y tiene mucho bici Y sobre todo te cabreas Cuando dices Venga te voy a ganar La probabilidad No Y tú Ja 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 Brincao Ja 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 Pero bueno Ya está Y tú ganas Claro Claro A ella le gusta Lo que a mí no me gusta Que es el azar A mí me gusta el azar Pero controlado Por decirlo de alguna manera Entonces no es el azar También Algún día hablaremos Sobre el azar controlado Que es un tema Que a mí Yo lo tengo registrado Pero nadie lo entiende En fin Skull King A mí me gusta más El juego de cartas Porque sabes Lo que vas a apostar Y sabes más o menos Si puedes ganar o no El juego de dados No puede apostar Puede Más o menos Intuir si puedes ganar o no Pero una mala tirada Te puede estropear Totalmente Tu jugada Tanto si vas a apostar Como que vas a perder Como que no vas a ganar Muchas rondas O como que vas a ganar Muchas rondas A los amantes del azar Recomendado A los amantes Del caos Recomendado A los amantes Que les gusten los dados Recomendado En fin Hablado de Skull King El juego de dados Nos vamos de los piratas Me gustan más que las cartas A la chile Nos vamos a Linchterfest El festival de luces Que ahora en España Lo ha sacado David A nombre de Janse Esto es un festival Donde cada uno de nosotros Iremos poniendo Una serie de losetas Que tienen que cuadrar La loseta anterior Con la nuestra Para obtener Una serie de beneficios Un juego Familiar Y que queda en mesa Después de una partida Precioso ¿Qué te parece De ti este juego? Lo he jugado una vez Me parece ¿Verdad? Sí Sí, lo he jugado una vez Está entretenido Sí, al principio Dice Pero ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con tu rollo? Pero Vamos a darle También Aprobado No está mal Es un juego familiar Que lo puedes sacar Con cualquiera Es fácil La explicación Rápida la explicación Y una duración De 30 minutitos Ya lo tenéis liquidado Este juego Para todas Las edades Esperate Que me voy a cerciar De una cosa Momento de XK Señores Cerción Chan, chan, chan Sí, era lo que yo pensaba Las cosas del directo Era lo que yo pensaba Digo A ver si estoy confundiendo Con otra cosa Que no me hizo mucha gracia No, pero este sí Ese sí le hizo gracia Ese sí La subventa Estas son las cosas del directo Hablamos ahora De La noche que cayó Pompeya Juego Un clásico Vamos a llamarlo Tiene ya sus añitos Editado ahora en España Por Maldito Game Y de la mano De MyFair Si no me equivoco Sí De MyFair Es su editor original En este juego Entramos en Pompeya Donde cada uno de nosotros Tendremos una familia Y tendremos que aumentar La población de esa familia Y en un momento del juego El Vesubio Que no me acuerdo Explota Estalla Y arrasa con la ciudad de Pompeya Y nuestro objetivo es sacar A todos los ciudadanos De la ciudad Por las salidas Tú no lo has jugado Así que no puedes opinar de él No sé Si no Klaus Juber Que es el creado de Carcassus También ¿Qué me ha parecido el juego? A mí el juego me ha gustado El juego clásico De losetas Y con Y rapidito también Una media hora 45 minutos Te lo puedes liquidar Me ha gustado La parte que a nadie le ha gustado En fin Me ha gustado Este juego se divide en dos partes El juego se parte en dos Uno en donde nosotros Vamos añadiendo ciudadanos Como pues eso Venga vamos Mete gente Vamos mete gente Vamos mete gente Y en un momento dado Te hace el juego Venga Ahora sacarlos todos fuera Entonces Te cambia un poco El chip De lo que tú tenías pensado A eso a mucha gente No le gusta A mí sí me ha gustado Cómo te da Una vuelta de 180 Enterrado el juego Así que Recomendado La noche que cayó Pompeya Se volvió todo loco Casi rompe la casa Sí Jugando ya Pasamos ahora Lorenzo Il Magnífico Juego de Cranium Que reacción Y ahora lo traerán A España De la mano De MZ Games Mira que cara tiene Pues tiene la cara más cuadrada De los jugadores El ilustrador es Clemen Franz Clemen Hija Vale La cara más cuadrada Se puede Hija Madre mía Chach Clemen Franz Está últimamente Que no No te gusta ¿Verdad? No le gusta Clemen Franz Últimamente Bueno pues En Lorenzo El Magnífico Nos iremos A la Italia Renacentista Donde tendremos que ir cogiendo Personajes Esos personajes Harán acciones Colocaremos Una serie Un juego de dados Donde esos dados Según el valor de esos dados Podremos poner Unas fichas Dentro de nuestro tablero Y realizar Una serie de acciones Y como cualquier euro El que tenga más puntuación Será el ganador Tiene daditos ¿No? Tiene dados Este es como el Marco Polo Es el mismo que el Marco Polo Tiene una serie de dados Y los dados Pues tú le vas Con esos dados Puedes coger Una serie de losetas Ojo que no todos los dados Juegos dados me gustan La mayoría Por ahora Pero ahora Algunos con los juegos No hay No está inventado Yo creo que este te va a gustar Este te va a gustar ¡Uah! ¡Loca! A mí me ha gustado Salió en el S El 2015 Si no No, es el 2016 Si mal no recuerdo El año pasado Un juego que tenía Muchísimas ganas Muchísimas ganas Y que poco a poco Se ha ido desinflando Pero es un juegazo Recomendado Tiene para mí Un 7 7,5 Así que Y mira Y pesa Y pesa un poquito Y pesa Un poquito Y el último Que vamos a hablar Es de los castillos El juego de Rey El Rey Loco Editado por Virabi En donde cada uno De nosotros Seremos unos constructores Del Rey Loco Y tendremos que ir Formándoles castillos Tendremos primero un hall E iremos comprando piezas Y haciendo nuestros castillos Cada vez más grandes Y también un juego Donde tenemos que combinar Las habitaciones Para que nos den Una serie de puntos ¿Qué te ha parecido a ti Este juego? Este juego Pues Él dice ¡Guau! Y yo digo ¡Guau! ¡Guau! ¡Vosotros ya entendéis! ¡Guau! Está muy chulo, tío ¿Te gustó? Sí, está muy chulo Está muy entretenido Tiene sus cosillas Empieza Vale, venga Voy tirando Voy Reconstruí También sabes Que me molan Las cosas de construcción Así que sí La pruebo La pruebo Recomendado a la gente Que le guste La construcción Y montar sus chiringuitos Etcétera Y a la gente Que le gusta apostar Porque también Tienes que comprar La pieza Dentro del tablero ¿Te acuerdas? Sí Aunque la portada Tengo que decir Que no acompaña mucho El juego Para mí un poquito O sea, la portada Yo lo siento Al creador y al ilusador Lo siento un poco No, a mí la portada Sí me gusta Lo que no me gusta Por ejemplo Es la Algunas piezas Que son un poco feas Con tanta piedra Y Ahora han sacado Una nueva edición Que son Los palacios Del rey Ludwig Que es donde Mejoran las ilustraciones Pero el juego Es el mismo Está chulo Porque haces unos Puzzles Que están super guay Yo me monté Un palacete Niño Es nada más Que tenía pasillo Pasillo Pero donde va Con tantos pasillos Juego de combinar Recomendaciones Necesitáis una mesa Grande Necesitáis una mesa Grande Para poder Expandiros Porque si Tenéis como nosotros Una mesa muy pequeña Pues os va a costar Un poco Disfrutar de la experiencia Pasillero No vea pasillos Pasillos chiquillos Construye una habitación Y un juego Que tenéis que jugar Relajado Nosotros lo hemos jugado Muy rápido Cogiendo hacia el tuntún Pero Relajado Y su Hora y media La puedes echar Jugando tranquilamente Tranquilamente Bueno Recomendado por cierto Bueno Hemos recomendado Casi todo A todos los públicos A la gente que le gusta La construcción A la gente que le gusta Los dados Gente que le gusta Las losetas Tenemos de todo poquito De todo esto ¿Con cuál te quedaría ¿Cuál sería tu top? Tú sabes cuál ¿Cuál sería? El Skulking Ella se queda con el Skulking Yo le daría mi voto Grande A Lorenzo Que tampoco Tiene un 7 Lo he dicho Pero cada uno Va por una Variante Ojo que no va este Luego va el de los castillos Yo pondría Ya me lo tendría que pensar Un poquito más Bien O este también Bien Una vez Hechos las explicaciones Bueno Hemos hecho Las opiniones Del mes de mayo Abril y mayo Esperamos vuestro Me gusta Que a nosotros Nos gusta Suscribiros al canal Como siempre Y por favor Dejadnos Los comentarios Que os ha parecido Los juegos Que hemos enseñado Muchísimas gracias Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete!